Esta es la mega, la que más se pega. El manicomio. Decía 9 y media de la mañana, ya sabéis, ya llevamos anunciándolo durante toda la mañana. Hoy vamos a hablar con... Enrique Castaño, que es uno de los fundadores de C-Movimiento, que va a ser uno de los ponentes también, de un evento que se hace este fin de semana aquí en Alaurín de la Torre, aunque así que si las tecnologías no nos fallan, pues ya sabéis que esto de las tecnologías a mí me dan un poco de repeluco. Vamos a darle los buenos días a don Enrique. Enrique, buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos ahí, ¿se nos oye bien? Sí, 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 perfecto. Qué maravilla. Yo es que no me fío de los cables. Yo, de esta tecnología, yo qué sé, me da un poquito de repeluz, ¿no? Cada vez que tengo que conectar con alguien, me da el teléfono, digo, cruzo los dedos y digo, uh, será, será, saldrá, no saldrá, no saldrá. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Oye, lo primero, como ya te he presentado, eres Enrique, Enrique Castaño, que eres uno de los fundadores de C-Movimiento. Lo primero yo creo que es, lo primero antes de nada, ¿qué es C-Movimiento? Sí, pues, C-Movimiento es un grupo de personas más dedicadas a la salud y al entrenamiento, que nació de los dos compañeros que vamos justamente a este evento, que es Miguel y yo, y a partir de ahí ya pues somos hasta ocho componentes, que se dividen pues en entrenadores, fisioterapeutas, tenemos también nutricionistas, y dentro de poco también queremos meter la rama de psicología más enfocada al deporte, y de ahí estamos siempre trabajando en la presidencial, en Madrid y en Córdoba, y también de carácter online, también hacemos algunas cositas, aparte de eventos como este, porque nos gusta mucho divulgar, también somos muy vestidos por redes sociales, por ejemplo, y en raíz de ello también salió este evento. ¡Qué maravilla! Jorrada Fitness rompiendo mitos de la salud al rendimiento. Domingo 11 de febrero, aquí en Alaurín de la Torre. Yo siempre digo lo mismo, yo, hombre, si tú me hubieses, si nos conociéramos en persona, sabrías el por qué, ¿no? A mí es más fácil rodearme que saltarme, ¿no? Es más fácil darme la vuelta que saltarme. Yo, si tú algún día, Enrique, me ves corriendo, huye. Quiero decirte, corre todavía porque es porque algo gordo viene también, ¿no? Pero al final siempre terminamos en el manicomio, que es el nombre del programa, terminamos siempre hablando de salud y de deporte, no sé cómo me lo hago, ¿no? En vez de hablar de papa, frita, huevo, yo qué sé, no sé cómo me lo hago, pero siempre terminamos así. Oye, evento que se hace el día 11 de febrero, ¿verdad? Y la semana del domingo, creo que es domingo de la semana que viene. Sí, exacto. Aquí en Alaurín de la Torre, ¿dónde se hace el evento? Se hace en un box de CrossFit que se llama Iron Hell. En el box de CrossFit Iron Hell se hace el evento. ¿En qué va a consistir el evento? Yo creo que mejor que, en vez de ponerme yo a leer la nota de prensa, yo creo que mejor que me lo cuentes tú, que seguro que te lo sabes de memoria, ¿verdad? Sí, prácticamente. Pues al final lo que queremos romper un poquito, por eso lo de rompiendo mitos, es un poco como líneas que se han hecho durante mucho tiempo a nivel de entrenamiento y también a nivel de estrición, que es la línea que lleva el otro compañero que viene, que están hechos de siempre sin saber por qué. Se acaban de demostrar, muchísimas de ellas, que pueden ser hasta lesivas o que no es lo más óptimo tanto para una persona que quiere entrenar o simplemente mejorar su salud y cómo, porque se siguen haciendo los gimnasios, porque más con algunos entrenadores y también se lo siguen haciendo. Incluso a nivel de nutrición, pues muy parecido, porque en nutrición sí que hay muchísimos mitos todavía de los alimentos, pero algunos que siguen, que se hacen a una gran variedad de años, tipo por ejemplo, pues el huevo y el colesterol, por ejemplo, a lo mejor sería uno muy fácil, o el entrenamiento, pues hacer los típicos abdominales de toda la vida, que también están ya muy en entredicho o que es para ciertas edades, tipo que las personas mayores no pueden hacer más actividades físicas o si tienen ciertos problemas no puedes hacer estos ejercicios y bueno, abrir un poco el paradigma que hay ahora impuesto y darle otra visión. Aparte de que me gusta hacerlo mucho más como una experiencia que no como una charla, no va a ser ocho horas todo el mundo sentado escuchándonos que se duerman, sino de que va a haber workshops prácticos con diferentes actividades, va a haber también una comida, una mesa redonda para que puedan participar todos. Nos gusta mucho que haya mucha interacción con la gente que viene. Hombre, es lo propio. A mí, yo de todo lo que me has contado, lo único que me he quedado con la comida. Lo único que he quedado, he escuchado comida y ya me he espabilado y digo, ¿de dónde se hace la comida? Sí, me hace bien en comentarlo porque obviamente no es un evento como normalmente se hacen los típicos eventos deportivos, en los cuales se van allí a practicar deporte nada más, ¿no? Básicamente son ponencias lo que hacéis para enseñar a la gente a hacer deporte, a entrenar, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y aparte de esas ponencias también se van a ver, perdón que te interrumpa, porque si no se me va a ver la cabeza. Decía, aparte de esas ponencias también se van a hacer exhibiciones para que la gente sepa realmente cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí, es decir, normalmente incluso en las mismas charlas que tenemos cada uno nos solemos sacar a gente para muchos casos prácticos, para ver cómo lo hace uno y cómo lo hace otro y por qué, o que sea lo más óptimo para uno y para otro, para que vean que también hay que individualizar siempre de que no todo vale para todos y eso también es importante que lo sepan. Hombre, me imagino alguien delgado y yo al lado, los dos haciendo el mismo ejercicio, alguno de los dos lo está haciendo mal seguro. O sea, no se puede generalizar. Oye, ¿a qué público...? Dime, dime, dime. Sí, que igual, lógicamente, el problema es que muchas veces sí que se aplica lo mismo a todos y claro, no, eso es lo que también vamos a intentar romper un poco. Ese mito. Oye, ¿para qué tipo de público va dedicado estas jornadas fitness rompiendo mitos? Que recuerdo, de la salud de la rendimiento se llama, recuerdo, se hace el domingo 11 de febrero aquí en Alaurín de la Torre en Iron Hell, en el bonus box de Crawfit Box, porque es una caja de Crawfit, eso es una de las cosas que te iba a preguntar ahora, pero bueno, eso viene después, en el bonus de Crawfit Iron Hell. ¿Para qué público está dedicado esto? ¿Para profesionales del fitness solo, profesionales del Crawfit, para el público en general? No, con que tengas, te guste un poco la actividad física o un poco de interés al menos, ya es suficiente. No hemos puesto contenido, que recite en una formación y unos conocimientos previos efectivos. Vamos a hacerlo muy liviano en ese sentido. No hay problema para cualquier tipo de público estar totalmente invitado a que se pase. Fantástico. Te lo pregunto sobre todo porque, bueno, cuando he comentado ya con algunos amigos, amigos malos que tiene uno, que hacen deporte, quiero decirte, amigos que en vez de invitarte a un plato de los Montes de Málaga, no sé si tú de dónde eres, mi querido amigo. Yo soy de Cáceres, soy estremeño. Bien. El día que venga Málaga que te coma un plato de los Montes, pues ya dejarás de ser de Cáceres y te convertirás en malagueño, ¿vale? Yo de esos amigos que no te invitan al plato de los Montes, sino que te hablan de deporte, ¿no? Y esas cosas. Esos amigos malos que tiene uno. Oye, ¿esto puede ir todo el mundo? ¿Esto es solo para profesionales? No, no. Me han preguntado un montón de ellos cuando ayer comenté un poco el tema y me vienen a comentar y que digas que, bueno, que es básicamente para todo el mundo que quiera aprender un poquito, ¿no? Vais a tener ponencias de grandísimos profesionales en todas las áreas a tratar, como fisioterapia, entrenadores personales, va Miguel Ángel Cano y Enrique, que eres tú. Bueno, que sois miembros de la Fundación Se Movimiento y también Víctor Reyes, que es dietista, ¿no? De Fitness Real. Sí, exacto. Es el que se va a encargar de la parte de restricción y también de un tema que esto sí a lo mejor ya depende del activo que sea cada uno, pero de un poco las redes sociales que hay ahora con todo este ámbito de fitness, de entrenamiento, sobre todo de grandes, muchas veces, expectativas corporales muy grandes a chavales que entran y lo ven, por ejemplo, como los youtubers también, que están ahora, que hay una barbaridad de ellos, ¿sí? Y pues dar un poco de coherencia a todo lo que se hace y por qué se hace porque, lógicamente, muchas veces no se ve realmente lo que hay detrás de esas fotos, de esos cuerpos, de esos momentos de vida maravillosos que parece que llevan todos, pero luego, en la mayoría de los casos, pues no es así. Y la gente luego se frustra por los objetivos que no consigue, porque no llega a lo mismo que está viendo, en fin, también es un tema interesante para tocar. No, no, totalmente interesante, sobre todo porque es cierto que la gente pone las fotos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, obviamente las fotos chulas, sabes lo que te digo, ¿no? La foto sufriendo, la foto pasando calamidades. A mí pasa una calamidad, eso no se pone, obviamente, ¿no? Es algo que viene muy bien a contar sobre la gente para que la gente no se frustre a la hora de hacerlo. Por eso aprovecho para decirle a nuestros oyentes que estas primeras jornadas van a tener lugar en el centro de gimnasia Iron Hair Box, que está ubicado en Avenida de las Américas número 4, o sea, muy cerquita del estudio de radio. De hecho, nosotros tenemos el estudio de radio en Avenida de las Américas, pues el que conozca dónde está el estudio de radio tira a esa Avenida de las Américas cuesta abajo, un poquito más cuesta abajo y ahí está a mano derecha. Está muy, muy cerquita del estudio de radio de la Megaradio, del manicomio. Primeras jornadas. Qué guay, tío. Cómo mola eso, ¿eh? Sí, señor. Yo iré si voy a la comida, ¿sabes lo que te digo? No... Tú cuando ves allí, claro, yo me imagino allí llegas y allí hay un montón de cuerpazos, ¿no? Gente fuerte, fuerte, que ahora te voy a preguntar un par de cosas que tengo yo dudas sobre el... el croffie y todo eso, ¿no? Que, bueno, ya cuando nos conozca ya me dará el cocotazo. Decía, cuando ya tú veas a un gordito llegar, dirá, mira, ahí viene el de la radio. Oye, tengo dos dudas, ¿no? Gordas, 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 gordas del croffie. La primera es, ¿por qué se llama Box, que es caja en inglés, Box de croffie, cuando después lo aceito afuera? Pues lo de Box, la verdad, no sé decir exactamente, porque sé que sería más por los creadores allí, americanos cuando pasaron los de croffie, que como suelen ser centros de entrenamiento que son pues como la típica nave industrial clavada, pues en vez de ser un gimnasio al uso que parece una caja con máquina centro, pues caja de croffie. Siempre se llaman, a todos los de croffie se llaman boxes, de hecho, es decir, Llego y no veo a la gente en la calle corriendo, haciendo sus cosas en la calle, y digo, pero entonces, ¿qué caja es esta? ¿Qué caja es esta? Esa es la primera duda que tenía. Y la segunda duda que tengo, ¿tú haces croffie? Yo no. Vale. No he hecho algún tiempo, pero ahora mismo no. Vale. Es que para mí, tío, yo cuando veo a la gente hacer croffie, digo, tío, si es que están haciendo lo mismo que irte a trabajar un día, a cambiarle los neumáticos a un taller de neumáticos y después ponerte a hacer una mudanza. O sea, es lo mismo, es como hacer una mudanza y cambiarle los neumáticos en un taller de neumáticos de camiones, pero encima pagándolo, tío. ¿Qué duro es eso? Sí, es bastante duro. También hablaremos un poco de croffie o de entrenamientos así de alta intensidad con mucho carácter de esfuerzo porque sé que son muy divertidos, ¿eh? También. Y tienen un componente social porque al final siempre se crea un grupito de gente que tú cuando vas a un gimnasio estándar pues eso no lo hay. Tú vas un poco a tu bola y ya está y ahí sí que ese grupito que se crea luego se anima mucho la gente lo que también hace que tenga tanta adherencia a esa actividad. Sí es cierto que luego depende del sitio donde lo hagas pues tienen que neutralizarte mucho pues si eres una persona que no ha hecho nada pues tienes que ir con unos pasos mucho más lentos que una persona que lleve toda la vida haciendo ejercicio pero bueno en general sí que tiene bastantes resultados y la gente cuando empieza se engancha bastante sincero. Sí, yo le voy a mandar saluditos nosotros tenemos un grupo que es la familia pilipón de los cuales hay varios de esos grupos del grupo que hacen crossfit le voy a mandar un saludo a todo ello a Chico a Bibi como no a la Cristi y a la Cristi sobre todo porque cada vez que la veo está reventada está la pobre hecha por cría está reventada le duele hasta respirar a la pobre y Chico bueno Bibi y Isa no porque son más flojos son más flojillos ellos son más flojos y no se mueven tanto pero la Cristi es la pobre viene a reventar y ahora quiere meter también al Chico con lo cual ya eso va a ser la bomba porque otra cosa no pero ese tío tiene gracia para 6 al fin y al cabo besito a la familia pinipón a los crossfiteros de la familia pinipón y a un montón de crossfiteros que hay escuchándonos ahora que no sé si dice crossfitero o no pero bueno yo lo digo porque para eso la palabra es mía y la digo como quiera crossfiteros que hay en la orilla de la torre que son un montón hay un montón de gente aquí yo no sé qué pasa en la orilla hay voz de crossfit más voz de crossfit que crossfitero o sea eso pasa como con los nutricionistas esto que bueno los coches nutricionales que han salido ahora en facebook que tú abres facebook y hay 30 coches nutricionales hay más coches nutricionales que gordos tío como decía mi amigo requena hay más coches nutricionales que gordos ya hay aquí en la orilla hay más voz de crossfit que en ningún sitio yo no sé qué pasa aquí bueno la gente aquí se mueve mucho con el crossfit mi querido amigo son las 9.43 de la mañana no quiero llenarme mucho más contigo porque sé que estás hasta arriba de curro organizando todo el evento así que si me lo permites voy a pegarle un repasito al evento domingo 11 de febrero en el Iron Health Bot de Crofit que hay aquí en la avenida de las Américas número 4 tenéis las jornadas fitness rompiendo mitos de la salud al rendimiento tremendo o sea una jornada en la cual vais a poder aprender técnicas vais a poder aprender sobre nutrición vais a poder ver incluso seguramente practicar algún tipo de técnica jornadas que duran todo el día y que obviamente a mediodía pues será una comida para los asistentes jornadas que organiza ese movimiento y que hemos tenido la suerte de contar aquí en el programa con uno de sus cabecillas en mi caso si fuera yo sería cabezón cabezón gordo almendrón almendrón pero en tu caso cabecilla que es Enrique Enrique ahí te dejo el micro abierto para que le digas a los oyentes lo que quieras para que invites a la gente y para que oye le digas a la gente sobre todo cómo se puede poner en contacto contigo bueno pues para empezar para el evento que estáis todos invitados por supuesto como he dicho no tiene ni conocimiento para entrar previo y lo vais a pasar muy bien además por cierto también como has dicho anterior lo de la gente no sé cuál has dicho de tu familia también vamos a hablar de dolor y sistema nervioso así que también por ahí incluso también le podría interesar a la gente que tiene molestias y demás y bueno pues si quisieren ver más información o apuntarse a dirección de correo cursos en movimiento arroba gmail.com o por cualquiera de nuestras redes sociales que sería buscándonos por se movimiento ya sea twitter y serano privo tenemos el mismo nombre también que miren toda la información ya sea para el evento o por si está interesado el tema y quieren seguir que estamos subiendo información prácticamente diaria con este tipo de temáticas justamente y ya está que os animéis seguro que se anima muchísima gente de todos lados no solo de Alorindra Torre porque aunque se caen Alorindra Torre va a venir gente desde la costa de Granada hasta Manil que se nos oye incluso pueblos de interior también a Santequera a Lozaina a Yunquera etcétera etcétera Enrique muchísimas gracias muchísima suerte este domingo y a seguir dándole duro al deporte y a la salud gracias a ti nos vamos por ayer espero seguro que sí un abrazote un abrazo gracias a Marbella con el recente del 10 de la mañana La Megaradio la emisiona más potente del dial Málaga 91.7 Marbella 90.0 90.0 90.0